Por lo tanto, un elemento de elección de una plataforma tiene que ver también con la conectividad, tiene que ver con lo que me entrega. Por eso, a veces, lo que antes se conocía como las soluciones educativas, nunca han sido soluciones, sino que tienen un acompañamiento y un análisis profundo de la verdadera función que te entrega. ¿Qué es lo que esta plataforma te entrega finalmente? Si otra plataforma, otra herramienta te entrega lo mismo que la otra en un solo formato, esa es la elección que yo tengo que realizar. No tiene que ver con solo lo tecnológico. Vuelvo a repetir, la elección es pedagógica. Por lo tanto, aquí entender bien la diferenciación cuando yo elijo plataforma es parte del proceso. Es una pregunta ultra compleja. Estaba leyendo los comentarios y claramente nosotros, por lo menos yo no entré al análisis de lo emocional, que claramente es un tema dentro de lo que los colegios requieren el día de hoy. Yo personalmente no me atrevería a dar una respuesta definitiva con respecto porque la respuesta no existe, pero dentro de estos flujos que los colegios generan, dentro de estas preguntas que los colegios se deben realizar cuando generan el modelo, en la reflexión que deben realizar, deben dejar lugar para cómo contienen emocionalmente a través de qué formas. A través de las tutorías, porque claramente no todos son contenidos. O sea, las tutorías, por ejemplo, deben tomar en cuenta los elementos psicomocionales, debe haber momentos para poder conversar con los estudiantes, por lo tanto, nosotros, o por lo menos yo, el centro lo hemos realizado en el tema contenidista, pedagógico y radio profesores, pero claramente este es un tema que hay que analizar dentro de cada colegio de manera flexible. O sea, además ese aspecto es fundamental, es lo que decíamos antes. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces con el tema tecnológico, y más en este caso, un modelo totalmente virtual o híbrido, parece como que nos centramos solamente en el aspecto académico, y eso es un error, y más en una situación como esta. Es decir, necesitamos hacer, pues muchas veces, un gran paréntesis en tutorías, o el hablar directamente con los alumnos. Es decir, también hay momentos que igual no hay que dirigirse al gran grupo, y podemos ir trabajando en grupos pequeños, podemos trabajar de una manera individualizada, mientras otros trabajan otras cosas, pero no perder para nada ese vínculo. Además, jugamos con un arma de doble filo, y es que la tecnología genera mucha adicción, y el hecho de estar conectados a una pantalla con determinados recursos, tampoco es algo productivo, ni va a ser bueno para nadie. Entonces, el tomar bien tiempos de descanso, organizarnos bien, y trabajar todo en mucha consonancia. Es verdad que esto requiere de mucho trabajo previo, pero bueno, entra dentro de nuestro rol de docentes, y es un escenario nuevo que tenemos que afrontar y trabajar, sobre todo juntos.